Imagínate que el vecino más cercano viva a un kilómetro de tu casa. Historias con coraje presenta Creando lazos La distancia física es algo que sobra en Caleta en Mapulahual. Llegué gracias a un camino construido hace tres años y que hoy sobrevive porque se mantiene con arreglos anuales. Lo que más me llamó la atención fue que las pocas familias que viven allí estén tan separadas entre sí. Les hablo de unas 20 casas distribuidas en 11 kilómetros de terreno. Por eso mi mayor desafío fue lograr una conexión emocional entre ellos, aunque la distancia siga siendo grande. Al estar tan lejos, se conocían poco. Hablaban solo lo necesario. Por eso me enfoqué en ayudarlos a lograr ser una comunidad, amiga, vecina. Que fue descubriendo con el tiempo y las conversas todo lo que tenían en común. Cuando me vaya lo haré tranquilo, sabiendo que seguirán contándose anécdotas en la huerta que construimos juntos. Huerta que comenzó siendo un proyecto entre vecinos adultos mayores y hoy es un sueño hecho realidad. Al menos para mí. ¿Nos ayudas a seguir escribiendo historias como esta? Cuéntanos la tuya en arroba Servicio País.